Eres mi amor, eres mi sueño, Señor Cuando te amo, cuando te necesito Y te amo, eres mi sueño, eres mi sueño, eres mi sueño Cuando te amo, eres mi sueño Cuando te amo, eres mi sueño, 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 eres mi sueño No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!